Nah, este se fue el choto. Naruto jugando a voley. Este estuvo muy bueno. La hizo re sarmada. Naruto jugando a voley. Mirá como lo hice. Que hora de dibujarte niño. Loco. Cerca, cerca. Ay Dios mío. Tienes que dibujar algo para dibujar. O escribir algo para dibujar. Ahora sí, pero bueno. Ahora voy a poner aborto o algo así. Full cancelable. No pongas escalofríos. Lo voy a agarrar a las piñas boludo. No, no, flashe una banda. Flashe una banda. No, te fuiste. Creo que me tocaba a mi encima. Ah, me recolgué amigo. Ah. Estaba acá. Mio. Perdónenme. Es que los colores de este coso es una verga. Ah, no, pará. Esto todavía no tiene ni forma. Así que. Stucky. Ahí hacemos una re papa. Parece un Among Us. Ha matado. Ha matado. Chato y yo. Ahí está. ¿Qué mierda es esto? No. No, no lo escribí mal. Pie grande. ¿Eh? ¿Quién me escribió? ¿Quién me escribió pie grande qué? Ahora todos se callan la concha de su madre. No, no. No, no. Ah, fui yo. Qué tarado. Está, está, está. Mira esto. No, no, no. No, no, no. Quiero volver a trazar medio. No, no, no. La caí en todo el dibujo. Caí en todo el dibujo. Control Z, Control Z. ¡Ay! ¡No! ¿Y esto? Ese... No, que joder No, que joder No, no, no Amigo, que... A mi me decía eso, perdón Que no le culpa del humor negro Que no vea esto, verdad Tarde Pasó su hijo de puta Aborto Amigo, estuve re bien Esto es para usted, jefa Uy... Estuve re bien, amigo, estuve re bien Amigo, estuve re bien yo Se pasó de verga y me anexó Ah, mira, se van a caer Amigo, estuvo bien, estuvo bien Vos, esponja trapero ¡Nashe! Pasado de queta No te pongas quemando el churro No me pongo Les pongo quemando al churro Huan tú, brudy Ay, brud kro Si, chier Pero no me jodas Yo tengo mis videos en России No, me mataste, me mataste Murciélago con pierna No, 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 no No, no, no Pie grande Pie grande contra un murciélago Iba a poner Ache ese pie grande amigo Pie grande contra Pie grande Y todavía me anexa Se pasó de verga jefecita ¿Por qué me anexó? Eren tocando la guitarra ¿Qué es eso amigo? Ah, yo puse No Se fue amigo Se fue Es una desoparecida Amigo ¿Por qué me vas a poner violación? No amigo El vicio Pidiendo ruir Que ruido Que ruido Que quito es calor Que chito es calor Que chito es calor Difíame que se descalore Siabe un Es una banda Estuvo bien Mati Estuviste bien Mati Estuviste bien Mati Me puede haber volado demasiado Demasiado turbina boludo Ah, yo no pienso jugar hasta que no entre Santina Mirá este es más Ya le hice un espacio y todo Si no entra No, no jugamos Dale Santi Pero gay Gays Gays también somos todos Si, todos Y Santina Santina en realidad tiene un reverendo No, no Santina me dejas santo, ¿me entendés? Si, si, si Hola, hola Si escucho algo por ahí Al fin, al fin Al fin No iba a poner listo ¿Estamos? No Yo no la escucho amigo Escuchá Es fácil Vos burbujá Y... Y... Y escribí una frase No sabe No sabe como jugar El único que entendió el juego Sos vos chino Si estoy preguntando amigo Eh, yo no la escucho Si se escucha neta En serio Ahí te pasaron el link Santina Ah, la tengo muteada No, la tengo muteada No, sos un hijo de pobre No, la tenia muteada Santina No, me tenés muteada Yo quedo Ha, lo de mierda Aquí se nos queda moviendo a Berly Boluda No, no, no Lo quedo Santina Lo dejo la mierda No, yo también No puede hacerte eso Yo lo dejo la mierda Eh, la me voy a morir Ahí están No ¿Ruti? Eh 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 Ya está, el que le toca a esto Se va a tener que inspirar Para hacerla No, amigo, que tirado Malísimo Espera, entes y yo Ya se ponía Listo Dialogo y todo Dialogo y todo le puse Che, que buen dibujo que hice el anterior Ay, como se llama Me toca dibujar No, no, no Que hago, como hago esto, como hago esto Eh, dale, re fácil No se como se adentra la amarilla No se adentra la amarilla No se adentra la amarilla Está llena de colores de abajo Pero tengo los colores, tipo, parece de Daltoni Estoy riendo, ¿no? Estoy playando una banda, boludo, ¿cómo me van a poner esto, viejo? Bien, 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 bien El... Ahí está Ay No se rben Ah, boludo, pero Buah, el p*** Son re pechos fríos Ah, no, para No, amigo, soy un pedazo de Nessie Ahí está No, ¿qué hice? No sé qué hice Mi dibujo es nefasto, boludo Goku cogiendo a Vegeta Ay, Dios A ver No Hazme sentir el ultra instinto Se me conocen Ay, yo pensé que era otro Yo dije cualquier cosa Goku y Vegeta en los chapes Yo dije cualquier Exploro No ¿Qué es eso? 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 Ahí está, boludo Jesús jugando al truco Papá jugando al truco A ver, no entendí nada yo No, yo me pare mal, boludo Jugando al truco con mi abuelo No sé, me re frustré, boludo No sé, no sé, tío No sé, no sé, re tío Ibai jugando al fulbo Joder, tío Muy bien, muy bien Muy bien, amigo Eso es un pedo No sabía eso No lo entendí Vacío Vacío No tenía ni para inventar No es eso Que carajo Y dibujaba y dibujaba la puta Bastero después del 9, del 12 y del 18 Ni yo sabía que pasaba ese día, boludo Mi cumpleaños Just Tres por perder Lo visto estuvo muy fácil Bien, esa muto ¿Qué dice? Nasten Ah, mató, mató Messi haciendo un asado Era Messi Ah, la tarde Mirá, ahí está Ah Ah, te salí a la vida No, yo Messi parrillero Ah, me agarré una bronca A mí yo no sé ni lo que dice Enano de boquita Haciendo un asado No podía creer un enano de boquita, boludo Es que parecía Yo no sé No sé Eso A ver Es zoológico deprimente No sabía que Eso No apto para veganos Mirá yo lo que dibujé Es danaje, bastero Bastero asando a un perro Amigo, está muy bien Está muy bien Me encantó Muy bien, muy bien Estuvo, estuvo, estuvo Sí, es perro, es bueno ¿Eh? Quiso ser un animal Me salió un perro, boludo ¿Viste? Salió perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!